Luce como dos panas de negro, tus manos en tu piel morena, morena, fresca, como una manzana, más fluciendo tu elegante andar, tu pelo libre como el viento se ve lucir, igual del color del papel, tus ojos son luna y buceos, y del firmamento de un amanecer. Luce, alegre mañana, domingo temprano, por la plaza vienes tú, las flores se buscan alegres, cabellos botones, botón para ti. Vienes a piña madera, a lo más quesito que las frutas nuestras dan, tienes toda la belleza de un rompo florido, de un amanecer. Luce, alegre mañana, domingo temprano, por la plaza vienes tú, las flores se buscan a две. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!